malo. Usted quiso que la relación fuera en serio. La relación nunca fue en serio al principio. El más malo. Usted quiso que la relación fuera en serio. La relación nunca fue en serio al principio. Al principio la relación era jugando, era chiste. Para mentirles a ustedes, los seguidores, los seguidores míos, los seguidores de ella. Fue un chiste, fue un relajo. Luego usted quiso que la relación se ponga en serio. Yo me di la oportunidad de tener una relación en serio, porque yo no quería relación en serio. Yo no quería relación en serio. Hace tiempo que yo no quiero relaciones en serio. Pero usted me convenció